La FELC y el Ministerio Público allanaron las oficinas de derechos reales en Guarnes dentro de una investigación de supuestos casos de corrupción. La Fuerza de la Lucha contra el Crimen y el Ministerio Público Anticorrupción llegaron hasta el municipio de Guarnes para allanar una de las oficinas de derechos reales en un caso que se investiga, por supuesto, corrupción. La emisión de un documento falso sobre la cancelación de derechos de propiedad que habría afectado a varias víctimas de este municipio fue la causa por la cual se realizó la intervención de estas oficinas. ¿Cuál es el trabajo que se ha realizado en este lugar, doctor? Señores, estamos realizando investigaciones dentro de una denuncia, ¿sí? Enseguida, 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 enseguida. Vamos a seguir. ¿Continuamos trabajando, por favor? ¿Continuamos trabajando? Sí, tenemos que ir a la otra oficina de derechos reales. En el operativo que fue realizado por la policía y el fiscal anticorrupción, Fernando Mejía, se secuestró documentación que será analizada en el marco del proceso investigativo. Todavía continúa, 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 continúa el trabajo del Ministerio Público, por favor. Se va a informar por razones estratégicas, el Ministerio Público continúa con la investigación. ¿Qué delito se ha investigado? Te da metido en este lugar. Por favor, vamos a seguir trabajando. A pocas cuadras de esta sucursal se encontraban las ex oficinas de derechos reales, las cuales también fueron allanadas por la policía y el Ministerio Público. Nos estamos constituyendo al otro domicilio. ¿En este caso, en este allanamiento? Seguimos trabajando, el Ministerio sigue trabajando, por favor. ¿Cuándo aprendió, doctor? Enseguida, en que seguimos trabajando, no podemos indicar nada todavía. ¿No hay trabajo, doctor? Todavía seguimos trabajando, sigue... ¿Qué delito se investiga en este caso, doctor? Seguida. ¿Se va a llamar a...? Por favor. Aunque la autoridad fue escueto al momento de dar los pormenores del trabajo investigativo, se sabe que existen indicios de actos de corrupción, por lo cual no se descarta citar a varios funcionarios.